Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos no serán aplicados. Lo que sí el gobierno está muy preocupado es por mejorar la calidad de la salud de la población dominicana. Y para eso, de los cuatro ministerios que han tenido un aumento, está el Ministerio de Salud, para mejorar la calidad de la salud, para terminar más de 11 hospitales que se han iniciado y no han terminado, para mejorar los salarios de los médicos, enfermeras y bioanalistas, como está en ese proyecto de presupuesto. Lo que el gobierno está preocupado es en mejorar la seguridad ciudadana. Y por eso hay un aumento al salario de los policías para poder hacer una reforma policial y poder mejorar la seguridad ciudadana del país. Lo que el gobierno realmente está preocupado es por que ese 4% de educación se invierta correctamente, que podamos empezar el año escolar, eliminar la brecha digital y que cada joven, no importa su nivel económico, va a recibir una tableta o un notebook para poder dar clases de manera virtual. Esas son las preocupaciones que tiene el gobierno. Lo que tenemos que discutir con la sociedad ahora es cómo se financian esas urgencias que tiene la nación y que para que realmente haya un cambio en el país. Tenemos que tener una salud diferente, con médicos mejor pagados, con enfermeras mejor pagadas. Tenemos que llevar y eliminar la brecha digital de nuestros jóvenes. Tenemos que tener una mejor seguridad ciudadana, con policías mejor pagados y con una mucho mejor tecnología para la lucha contra la criminalidad. Y todos los impuestos que se han propuesto, que repito, serán consensuados con la población y si hay que eliminar algunos, se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos. Todos esos impuestos son impuestos transitorios que durarán solamente para el año 2021 y a final del 2021 entonces nos abocaremos a discutir ya una reforma tributaria que como yo he dicho en muchas otras ocasiones nuestra intención es bajar los tributos para aumentar así los ingresos y la base. Y eso yo lo repito hoy porque esa es nuestra tesis de cómo deben de tener una futura reforma tributaria. Con la diferencia de que estamos hoy, repito, en una economía con una crisis, con una pandemia que ha afectado grandemente a todo el mundo y que tenemos que sobresalir como vamos nosotros a salir de la mejor manera y como estamos saliendo ya, porque ha ido mejorando la economía, aunque no en la medida ya de una normalización general. Muchas gracias y en los próximos días daremos ya una explicación general de nuestra intención. Yo le pido al pueblo dominicano que acuda y que en estos tres meses que se va a discutir el presupuesto, que acuda al Congreso, que vamos a discutir a través de otros organismos, de otras instituciones y que podamos discutir ese presupuesto, el presupuesto que necesita el país para realmente cambiar la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.